Y realmente me enamoré de mi profesora. Pues claro, ella no lo sabe ni lo sabrá nunca. Es más, si se acordará de mí, ¿te das cuenta? Yo nunca más la he vuelto a ver, gracias a Dios. Imagínate que haya sido tú el causante o la causante para una inspiración que tenga un éxito, realmente debe ser un halago. Obvio. No sé. Hay que cobrarle. Juntar dos almas como las nuestras en un amor Es querer que un día la luna llena se acerque al sol ¿Es cierto que le compusiste secreto amor a la profesora? ¿Es verdad o es un cliché? No, no, es un cliché. No, conté una vez que, o sea, yo me atosigaban y me decían ya, dinos para quién. No, les digo, es un secreto amor. Por ejemplo, como uno se enamora de la profesora. O sea, yo tenía una profesora, esto era en primero intermedio, primero medio. Ya. Y realmente me enamoré de mi profesora. Pues claro, ella no lo sabe ni lo sabrá nunca. Es más, si se acordará de mí, ¿te das cuenta? Yo nunca más la he vuelto a ver, gracias a Dios. Pero, entonces, bueno, pues es una cosa así. ¿Y eso contaste? Claro, conté, pero... Pero no es así. No es así, no es así. No, no, no. ¿Y si puedes decirlo o no lo vas a decir? No, es que ahí pierdes. Pierdes el secreto amor. Hermano, ya no voy a vender más dinero. No, no. Ya no voy a tener más actuaciones. No, no. Es un secreto. 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 ¿Ella lo sabe? Eso dime, no. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Creo que no. Creo que no, no. Porque es como el tema de Collita, ¿no? Sí. Que lo compusieron a una señora. Claro. Que lo sabía. Y era la Collita. Generalmente, hermano, cuando un poeta se inspira, se inspira y la contraparte generalmente no la sabe. No la sabe. No lo sabe, sí. Queda ahí, queda en el corazón. Alguna vez he hablado con mi amigo César Espada y yo le decía, ¿para quién fue el Niña Camba? Niña Camba, claro. Y dice, no, hermano. Igual. Y lo sabe. Mira, no, ya no he podido y esto y lo otro. Bueno, entonces, generalmente queda eso ahí. O sea, secreto amor, Niña Camba y demás son esos temas que tal vez ni siquiera quienes inspiraron lo saben. Sí. Pero, oye, qué magia. Ahora, si lo saben, realmente, yo digo, ¿no? Que nunca me he puesto a pensar, pero imagínate que hayas sido tú el causante o la causante para una inspiración que tenga un éxito. Realmente debe ser un halago. Obvio. No sé. Un halago. Hay que cobrarle. No, pues claro, es increíble. ¿Y de dónde sale? Así como me contaste en la ducha y de repente te salió la iluminación. Así son tus temas. Sí, fue una mañana. Esto fue en casa. Yo había llegado de una presentación de Buenos Aires y estaba medio dormido. Entonces fui al baño y volví, agarré la guitarra y me pasaba, estaba también solo en ese tiempo. Y empecé desde un tiempo a esta parte sin que lo sepa. Mi mente ya no piensa si no es en ti. Caminamos tú y yo, mundos diferentes, y tratar de encontrarte sería el fin. Juntar dos almas como las nuestras en un amor, es querer que un día la luna llena se acerque al sol. Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar. Que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás, y tú no estás, secreto amor. Ay, lara, 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 lara ay, lara, lara, lalala Muchas veces he visto tus ojos limpios Y he sentido el deseo de amar tu piel Eres mi amor secreto, mi amor furtivo Y he de amarte en silencio, en mi soledad Juntar dos almas como las nuestras en un amor Es querer que un día la luna llena se acerque al sol Las ilusiones que hay en mi mente me hacen soñar Que te tengo a veces entre mis brazos y tú no estás Y tú no estás Secreto amor Por Dios, no puedo creerlo Por Dios, no puede ser ¿Eso te salió después de ir al baño? ¿En serio? No, bueno pues hermano Tienes ya que tú dejar volar tu imaginación, etcétera Creí Para más contenido síganos en Facebook y Youtube como QD Show Instagram QD barra baja show Y en nuestro TikTok QD Show TV